Sangre toro Pajarito del Javillo, tú que la viste pasar La mañana de un domingo, se fue mi amor ejemplar Nunca pensé que se fuera pa' más nunca regresar Pajarito amigo mío, me inundas con tu cantar Al pasar por el camino, me embarga la soledad Y mi caballo al azar, no tiene un enorme pensar Sangre toro del Javillo, tú se me haces recordar Y cada vez que te miro me dan ganas de llorar Porque es que una pluma tuya apareció en el corral Yo pensé que habías perdido para poderme informar Que la habías visto a mi amigo por ahí en algún lugar Sangre toro del Javillo, tú me la haces recordar Música Recuerdo claro y palpable Aquel bonito lugar Cuando fuimos a Colombia Acá Sanar y yo palmi negra me dijo Papi hoy vamos a celebrar Este viaje largo y bello Para jamás olvidar El encuentro de nosotros Que cosa tan especial Como ya no está conmigo Vivo en un solo pensar Sangre toro del Javillo Mi amigo incondicional En la puerta del tranquero Te paraste a letear Sería que querías decirme Que ya no volvería más Te voy a pedir un favor Como amigo personal Pajarito sangre toro Si la llegas a mirar Le dices que Javier Sierra No la ha dejado de amar Música